¿Y qué hacemos cuando tenemos un perro que es intolerante a la carne? Vamos a explicarlo en este vídeo. Pues hoy me he traído a TAS precisamente para explicaros el caso de un perrito intolerante, alérgico a muchas de las proteínas de la carne, de diferentes fuentes de carne. Pues bien, en este tipo de perros una gran solución que en este caso nos aporta ERA es la alimentación con piensos, como veis en ERA, hechos a base de pescado, donde su proteína principal es una fuente de pescado. En este caso ERA nos propone salmón y arenque, que son dos buenas fuentes no sólo de proteína sino también de ácidos grasos. ¿Y por qué elegimos ERA? ¿Qué es lo que nos ofrece ERA que no nos ofrecen otras marcas? Pues bien, ERA cuida el pescado fresco, es decir, este pescado está compuesto en un 60%, al menos un 60% en la fórmula y además es muy rico en ácidos omega 3 y omega 6, que cuidan un montón el pelaje y tienen ingredientes funcionales, es decir, tiene una receta completa que nos ayuda a que el sistema inmune, los huesos en cuanto a minerales, los dientes, porque incluye un alga, en general el sistema digestivo y los diferentes sistemas tanto cardiovascular como músculo esquelético estén completamente protegidos con esta gama. Otros ingredientes a destacar, sobre todo en estos perritos que son de gran peso, como es el caso de TAS, que además son movidos y que ya van un poco camino de ser adultos, es que está enriquecido en chondroitín y en glucosamina y esto hace que sus articulaciones estén más fuertes. Los antioxidantes que se incluyen en las plantas y los bioflavonoides que se incluyen también en la fórmula ayudan a la salud cardiovascular del perrito y ayudan a que la fórmula en su conjunto sea un alimento completo y sano para nuestra mascota, de tal manera que nos duren más tiempo y en mejores condiciones. Como cuniconsejo para los perros grandes y adultos como TAS en este caso, os quiero hablar sobre la cantidad diaria recomendada de pienso. Es muy importante prevenir la obesidad en ellos y para ello, ERA nos facilita unas tablas en las que en función del peso del perro y si tiene baja actividad, moderada actividad o mucha actividad, le vamos a ajustar la cantidad de pienso que necesita por día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!